cordial saludo mi querido Alfonso Quintero para usted y todos los amigos de los cuatro del deporte temas de esta semana el arbitraje en España y usted pregunta son malos o malintencionados algunos árbitros en España sin lugar a dudas que es muy preocupante lo que está pasando en la península ibérica y en la liga española para decir que un árbitro es malintencionado uno tiene que saber lógicamente si hubo o no la intención de hacerle daño al otro usted sabe que la buena fe se presume y la mala fe es que hay que demostrarla pero en España suceden dos cosas muy particulares normalmente los árbitros equivocan a favor del Real Madrid como sucedió el fin de semana pasado donde creo que la actuación arbitral fue nefasta pésima o a favor del Barcelona y porque siempre a favor del Real Madrid o a favor del Barcelona porque hay una presión porque son los clubes mediáticos los que llevan gente los que mueven el mercado de fichajes los que tienen tantas influencias con la televisión y los que mueven el torniquete más que los otros equipos y de una u otra manera si entran presionados los árbitros a pitarle al Real Madrid y al Barcelona rara vez se equivocan en contra del Real Madrid y al Barcelona entonces uno podría decir sí, ahí hay algo sospechoso pero eso sí hay que confirmarlo no creo que sean malos los árbitros porque están bien preparados y bien capacitados a mí me da por pensar que la presión que se ejerce en el Santiago Bernabéu o en el estadio del Barcelona eso de cierta manera condiciona a muchos árbitros y donde también ya se ha demostrado que se ha habido soborno en algunos casos en España eso tienen que corregirlo o van a acabar con la Liga de España segundo tema se cierra el mercado de invierno y no hay grandes fichajes en Europa Alfonso, es que el éxodo de muchas figuras de Inglaterra, de España, de Italia se fueron a Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y ahora más de uno está arrepentido entonces los clubes no tienen de dónde contratar porque allá le están pagando el doble mucho más así que es un tema para analizar ya más de uno se quiere devolver y esas van a ser las grandes contrataciones para el próximo año cuando se abra nuevamente el mercado de fichajes en el fútbol de Europa que ha sido desbalanceado económicamente por los dólares, los petrodólares los euros, como usted lo quiera llamar que se mueve en los Emiratos en Qatar y en toda esa parte del mundo un abrazo y feliz día para usted los amigos de los cuatro del deporte